Para los mexicanos, el Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos representa algo más que la veneración de sus muertos. Podría decirse que para los mexicanos, a diferencia de otros países, lo reflejan burlándose, jugando y conviviendo con la muerte. Esta convivencia ha dado lugar a diferentes manifestaciones de su arte popular a través de expresiones muy originales como lo son la calavera de dulce, el pan de muerto, dibujos que se burlan de la muerte, versos en los que se ridiculiza cualquier personaje vivo, de las artes, ciencia y en especial los de la política, y las tradicionales ofrendas, las cuales se preparan con respeto por los familiares para recordar a los que se han ido. Alimentos, flores y objetos personales del difunto son parte esencial del altar y según la creencia, los seres queridos regresan este día para gozar lo que en vida más disfrutaban. En la cotidianeidad del mexicano, la muerte aparece salpicada de picardía y en este día en particular, todos los cementerios del país se llenan de gente que está ansiosa de compartir esta sagrada fecha con sus difuntos. Familiares y amigos llegan a la tumba de su ser querido con flores y escoba en mano, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última visita. Algunos llevan comida para disfrutar en compañía de sus difuntos, otros hasta músicos llevan para alegrar el momento que pasan en el cementerio con sus seres queridos. Y muchas veces los familiares y amigos deciden continuar la fiesta en la casa de alguno de ellos, quizás pensando en el ya célebre dicho popular, el muerto al cajón y el vivo al fiestón. Sus tradiciones culturales se han seguido conservando gracias a la religiosidad y fervor de su gente, las cuales se han transmitido de generación en generación, a pesar de que estas tradiciones están en peligro de desvirtuarse debido a la influencia y mezcla con otras costumbres extranjeras. Día de Muertos y Halloween son celebraciones cercanas en las fechas, pero lejanas en su significado y en los sentimientos que despiertan. El Día de Muertos hace emerger sentimientos de gusto por nuestras tradiciones, nostalgia y esperanza, mientras que el Halloween es sencillamente diversión. Al hacer esto, gran parte de la gente se olvida de nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra cultura. Con imágenes de Berenice Marín, Notivision, Irma Ribón.